Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. San Francisco de Asís El pobrecito de Asís vivió en medio de una época tumultuosa. Por un lado, muchos miembros de la iglesia se apartaban cada vez más del Evangelio, llevando una vida de lujo y abandonando al pueblo de Dios. Por otro lado, algunos intentos de cambiar esto derivaron en grupos sectarios, al cual más extravagante que terminaban rompiendo la unión de los creyentes. Francisco elige el camino de la pobreza y su vida se convierte en denuncia y testimonio. En medio del fervor de las cruzadas, decide ir a Palestina, no con las armas, sino para predicar a los musulmanes. Su vida ejemplar atrajo a muchos a seguirlo, en su época y hasta hoy. Falleció en Asís en el año 1226 y fue canonizado dos años después. Por amor a todas las criaturas, es el patrono de la ecología. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, y hoy estamos celebrando esta memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Uno de los santos más grandes dentro de la iglesia, en la imitación de Cristo. Como le llamaban, el poverello de Asís. Entonces, pidamos por intercesión de San Francisco de Asís, por nuestra iglesia. Renovar la iglesia. Esa fue su misión. Y pidamos también por la vocación de los franciscanos aquí en nuestro país. Y especialmente también por nuestro pueblo. Nuestro pueblo que fue evangelizado verdaderamente por los franciscanos. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Podemos seguir a tu hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Neemías En el mes de Nizán, el vigésimo año del reinado de Artajerges Siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Tú no estás enfermo, seguramente hay algo que te aflige Yo experimenté una gran turbación y dije al rey ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar con la cara triste? Si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentran ruinas Y sus puertas han sido consumidas por el fuego El rey me dijo ¿Qué es lo que quieres? Yo me encomendé al Dios del cielo y le respondí Si es del agrado del rey y tú estás contento con tu servidor Envíame Judá a la ciudad donde están las tumbas de mis padres Para que yo las reconstruya El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo ¿Cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo estarás de regreso? Al rey le pareció bien autorizar mi partida Y yo le fijé un plazo Luego dije al rey Si el rey lo considera conveniente Se me podrían dar cartas para los gobernadores del otro lado del Éufrates A fin de que me faciliten el viaje a Judá También podrían darme una carta para Asaf El supervisor de los parques del rey A fin de que me provea de madera Para armar las puertas de la ciudad Del templo Para las murallas de la ciudad Y para la casa donde voy a vivir El rey me concedió todo eso Porque la mano bondadosa de mi Dios Estaba sobre mí Palabra de Dios Te alabamos Señor Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Junto a los ríos de Babilonia Nos sentábamos a llorar Acordándonos de Sion En los sauces de las orillas Teníamos colgadas nuestras cítaras Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Allí nuestros carceleros Nos pedían cantos Y nuestros opresores Alegría Canten para nosotros Un canto de Sion Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Como podíamos cantar un canto Del Señor en tierra extranjera Si me olvidara de ti Jerusalén Que se paralice mi mano derecha Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Que la lengua se me pegue al paladar Si no me acordara de ti Si no pusiera a Jerusalén Por encima De todas mis alegrías Que no me olvide de ti Ciudad de Dios Aleluya Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya Aleluya El Señor resucitó Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras Jesús Y sus discípulos Iban caminando Alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Los zorros Tienen Sus cuevas Y las aves del cielo Sus nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene donde Reclinar la cabeza Y dijo a otro Sígueme Él respondió Permíteme Que vaya primero A enterrar A mi padre Pero Jesús Le respondió Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú ve anunciar El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Pero permítame Señor Antes de despedirme De los míos Jesús le respondió El que ha puesto La mano En el arado Y mira hacia atrás No sirve Para el reino De Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos Aquí entonces El evangelio Nos está diciendo Muy bien Que todo lo que es Relación O excusa A llevar la excusa A mí Peña de Noirosina Peña de Yara Yino Yandé Yapoque Peisa Yuge Sendille Entonces siempre buscamos Nace tiempo Y está hacia el trabajo Arecoa Yapo O sea Todos tenemos Ocupaciones Diez mil ocupaciones Pero Yandé Yave Yandé Yacuila Tiempo Entonces Hoy nos está hablando De la secuela Cristi Y una secuela Cristi Dice Seguimiento De Jesucristo Todo cristiano Todo cristiano Está En este camino Del seguimiento De Jesucristo Ahora lo que nosotros Tenemos que mirar Es como le estamos siguiendo Será que le estamos siguiendo De veras Entonces Nosotros no podemos Poner condiciones Para Seguir al Señor Porque Nuestra misma Vida Queridos amigos Es En la vida Del hombre En la vida Del cristiano Es siempre Necesaria Esta condición De estar cerca Del Señor Justamente Vamos a hacer Cualquier cosa En estos días Estuvimos celebrando Los ángeles custodios Y eso quería decir La presencia De Dios Que está a nuestro lado Para que podamos Hacer un buen camino Entonces Es imposible Queridos hermanos Hacer Un camino Auténtico De vida cristiana Imposible Imposible Porque la vida cristiana De por sí Nos exige El seguimiento De Cristo Y aquí tenemos Tres personas Que se acercan A Jesús Uno Se le acerca Y le dice Te seguiré A donde vayas Coño entusiasmado Umo A donde vayas Dulce de leche Pecha pecha Te lleva Si señor Si señor Te seguiré Si señor Yo estoy contigo Si señor Se han llevado Bautizadas Si señor Pero después Jesús Le dice Muy bien Atención Que los zorros Tienen sus cuevas Y las aves Del cielo Sus nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Ni siquiera Reclinar la cabeza Upea Dice Si te haces cristiano No es Para buscar Tu conveniencia No es Para estar Detrás Entonces De intereses Pasajeros Por eso te dice La vida cristiana Es ardua La vida cristiana No es Una vida De comodidad Spronsato Un español Justamente Que escribía Este Un autor De espiritualidad Muy lindo Evangelios Que incomodan Pecha Que incomoda Que incomoda Es decir El seguimiento De Jesús Siempre incomoda Incomoda Porque cuando Nosotros estamos Simplemente ¿Verdad? En nuestro Aire acondicionado De la vida Cuando nosotros Estamos Simplemente En lo Nuestro Sin Preocuparnos De una Realidad De una Comunidad Que nos Rodea Entonces Tenemos que Abrir un poco Los ojos Y nosotros Mimos tenemos Que hacer Nuestro examen De conciencia ¿Por qué Estoy en esta Situación ¿Qué me Está pasando? Porque siempre Los evangelios Es decir La buena Noticia De Jesús Nos incomoda A hacer Algo Por los Demás ¿Verdad? Después Jesús Sigue Y A otro El mismo Le dice Sígueme Él respondió Permíteme Señor Que primero Vaya enterrada A mi padre Ay 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 Y Jesús Le responde Deja que los muertos Entierren a sus muertos ¿Qué significa esto Queridos hermanos? Estos son aquellos Que siempre están Con los suyos Ay 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 Vamos detrás De lo muerto Vamos detrás De aquello Que es caduco Entonces Ay 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 Ingoveta No Queridos amigos Todo pasa Nosotros pasamos Por eso se dice siempre Incluso algunos Después se preocupan mucho ¿No? Que le voy a dejar a mi hijo Que le voy a dejar a mi nieto Que le voy a dejar a mi bisnieto Entonces roban a mal salva Porque te aseguran Tres, cuatro, cinco, seis generaciones Pero a quien Le estamos perjudicando Y le perjudicamos ¿Verdad? Al pueblo A la gente A la hermana A todo Porque Todo lo que es pocane Todo lo que es robar Entonces Es perjudicar al hermano Así A la comunidad Entonces Hagamos bien Las cosas ¿Verdad? Pidamos al Señor Esa gracia Por eso el Señor Le dice Dejar Porque eso es muerto Eso No es lo que te estoy pidiendo Y él Le dijo Ven Sígueme Pero el otro Entonces Dice Sí señor Sí señor Pero déjame Déjame primero Enterrar A los muertos Y después El otro Que le dice Te seguiré señor Pero permíteme Antes despedirme De los míos Este entra Del aspecto De la afectividad Jesús le respondió El que ha puesto La mano en el arado Y mira hacia atrás Nos sirve para el reino De Dios Es decir Cuando nosotros Nos comprometemos En el reino De Dios No podemos estar Mirando ahora Siempre hacia atrás Lo que he dejado Diga Por las cosas Que hemos dejado El que pone ¿Verdad? Entonces Con fuerza Con entusiasmo Mirando el reino De Dios ¿Qué es lo que puedo ofrecer Para mis hijos Para mi familia? ¿Qué les puedo donar Verdaderamente? ¿Qué educación? ¿Qué principios? ¿Qué valores? ¿Cómo los acompaño? ¿Cómo vivo con ellos? ¿Verdad? Bueno queridos amigos Pidamos esta gracia Tan importante Para nuestra vida Y también para la vida De nuestra iglesia Para la vida De nuestra nación Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentamos Nuestras intenciones Ante el Señor A cada intención Respondemos Señor Que seamos misericordiosos Señor Que seamos misericordiosos Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que practiquen Los valores De bondad Tolerancia Y paciencia En todas las acciones Pastorales Oremos al Señor Señor Que seamos misericordiosos Por nuestras familias Por nuestras familias Para que construyan Hogares cristianos Que reconocen Y valoran A Dios En sus vidas Oremos al Señor Señor Que seamos misericordiosos Por todos nosotros Para que procuremos Llevar una vida Coherente con la fe Y con los principios cristianos Oremos al Señor Señor Que seamos misericordiosos Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Para que vocen la salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Que seamos misericordiosos Y Dios Que es un Papa bueno Escuche todas estas oraciones Y peticiones Que acabamos de presentar Por Cristo Nuestro Señor Amén Yo quiero ser Señor amado Como el barro Del alfarero Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Presentamos Nuestras ofrendas Señor Y te pedimos Que nos prepares Para celebrar dignamente El misterio de la cruz Al que San Francisco de Asís Se unió Con tanto fervor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con la vida De tus santos Enriqueces a tu iglesia Con formas siempre Nuevas de admirable Santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también Porque su ejemplo Nos impulsa Y su intercesión Nos ayuda A colaborar En el misterio De la salvación Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y santos Diciendo A una sola voz Santo 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 es El Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cales Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cales De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cales De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concedele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara O besar a tu O besar a tu De y pe a va Anga y para Pe pe O rembo Pe agua Queridos hermanos Este Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Que vengan Que vengan a mi fuente Enfermos Tristes De frío Y soledad Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre mal Tuyo es mi pan Tuyo es mi pan Y el agua De mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Oración final Conceden Concedenos padre Concedenos padre Por los sacramentos Recibidos Que imitando la caridad Y el ardor apostólico De san francisco De asís Experimentemos Los efectos De tu amor Y nos Prodiguemos Por la salvación De nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Y ahora queridos hermanos Nos dirigimos A nuestra madre Que es siempre Auxilio De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que el Señor Les bendiga A todos Amén Junto a ti María Como niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes A rezar Hazme transparente Se indes que me enseñe Síname de paz Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.